Ya estamos en proceso. Nunca me llaman cuando estoy en entrevista. Ya van 13 personas en esta señal. Y hoy estaremos hablando con el maestro Luis Mendoza Garcilaso, aquí en CICESE. Estamos en el área de Ciencias de la Tierra, en la sección de Ciencias de la Tierra. Y hablaremos de muchas cosas del trabajo que ustedes realizan. Hablaremos del tema de los sismos, del reciente movimiento que se registró aquí en Ensenada. Dudas que tuvo la gente, comentarios que tenga usted en relación a ese asunto. Y todo lo que tenga que ver, también las preguntas que tenga la gente, nos las puede hacer llegar a través del chat que estamos aquí monitoreando. Maestro Luis Mendoza, buenos días. Buenos días, Ricardo. Bienvenido a CICESE, al edificio Ciencias de la Tierra. Estamos en el laboratorio de la red sismológica del noroeste de México, que es la encargada de la red de, en cuanto ocurre un sismo, sobre todo en la parte norte de Baja California, el Golfo, ubicarlo lo más pronto y preciso posible y ponerlo a disposición del público. Así que bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Y bienvenidos los que nos siguen. Y como dices, preguntas, estamos a la orden. Claro que sí. Y ya saben, saludos ahí a Alex ALC Ort, que nos manda un saludo. Belén Árvarez y Yanifer Reveles Fernández. Eso que ven ustedes en la parte de atrás, maestro, ¿nos puede explicar qué es lo que está viendo la gente en pantalla? Sí, ahí tenemos la cobertura de la red sismológica Abarca. Allá tenemos a la parte superior la Sierra Juárez, que es las estaciones que están en toda la Sierra de Juárez, hasta San Pedro Marte, entonces hay dos sitios de Sierra Juárez, y lo que vemos ahí es que está llegando a tiempo casi real la señal de las estaciones que están instaladas en esa zona, ¿no? Luego tenemos acá el Valle Mexicali, en otras dos pantallas, también estaciones que están en el valle, es un valle con mucha actividad sísmica, así que está monitoreado. Aquí tenemos la parte norte del Golfo de California, que incluye Puerto Peñasco, San Felipe, lo que rodea toda esa parte, desde más o menos Canal de Vallenos hacia arriba, y tenemos el Golfo Sur, que seguramente es la red sismológica en La Paz. Ok. Así que... ¿Tienen monitoreado todo el territorio de la península? Toda la península, con mayor densidad de población en la parte norte, porque es donde están las zonas urbanas, donde hay la mayor concentración de personas, así que esa es la cobertura que tenemos. Perfecto. Maestro, nos comentaba que desde 1978 están trabajando aquí, y se inició esta área de operaciones. Platíquenos del inicio un poco el trabajo y cómo ha venido creciendo o cómo ha venido evolucionando el departamento. Muy bien, sí. En 1978 fue la primera red que manejó el departamento de esumología y estaba concentrada más bien en el Valle Mexicali, en la zona del campo geotérmico. Teníamos un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Y luego de ahí se empezaron a hacer pruebas de envío de señales vía telemetría, que entiendo que es la primera red a nivel mundial donde se empezó a enviar por telemetría los datos. Entonces nos llegaban datos desde el Valle Mexicali, en vía San Pedro Mártir, enviaba la señal a la parte más alta, San Pedro Mártir. San Pedro la enviaba aquí enfrente al Cerro Esteban Cantú y luego al Cicés. Entonces, así fue creciendo de una red muy local, Valle Mexicali, y el zona geotérmica fue creciendo en número de estaciones. Se empezó la instalación, instrumentación de las sierras. Y así que de esa fecha a ahora, pues ya son, ¿qué edad tienes? Treinta y nueve. Treinta y nueve, ya son, para no hacer cuentas. Cuarenta ya. Tú naciste en el setenta y ocho. Ya son treinta y nueve, cuarenta años de esta red. Y bueno, sigue creciendo. Actualmente, la red sismológica del noroeste de México se comprende de cinco subredes. Ya habíamos hablado de las redes acelerométricas urbanas, donde está instrumentado Mexicali y Tijuana principalmente. Tenemos una red que se llama Red Band, de banda ancha, que está instrumentado todo el Golfo de California, desde la parte norte hasta la zona de Nayarit. La red de movimientos fuertes, también es parte, son acelerómetros. Está esa red más bien instrumentada sobre fallas. Ahí la idea es entender la fuente sísmica, cómo es el proceso de ruptura y cómo se irradian las ondas. Y finalmente, la red de GPS que se acaba de incorporar. ¿Es nueva esa, la red GPS? Es la más nueva, sí. Está ahorita todavía en proceso de crecer estaciones. Así que ahora tenemos sitios instrumentados, tanto con aceleración como con velocidad e inclusive GPS. Entonces, la verdad, ha evolucionado muy bien la red. Ahorita ya, según me informan, cada vez ocurre un sismo en cuestión de, con 72 estaciones, posiblemente se tenga la primera localización preliminar. Y luego ya con más tiempo le sumamos datos del Servicio Geológico de Estados Unidos y Servicio de Sismólico Nacional. Por lo tanto, la localización, profundidad, etcétera, va mejorando conforme pasa el tiempo. Qué bueno que toca ese tema, maestro, porque hubo, hay una situación en el sismo que se registró aquí en Ensenada, que se manejaba en diferentes magnitudes. Vimos en un inicio de Estados Unidos que manejó 4.4, luego vimos que Resnon manejaba 4.7, y luego Estados Unidos bajó a 4.2, y Resnon bajó a 4.5, creo. Ya al final no supe ni qué quedó. ¿Por qué pasa eso? A ver, y si alguien, si de igual no me ayudan, aquí estamos rodeados de colegas. ¿Cuánta gente trabaja aquí en el área, maestro? Aquí en este, ahorita estamos dos, cuatro, seis, seis personas. De planta, sí. De planta, sí. Muy bien. A ver, estamos a platicar con ellos, ¿verdad? Seis personas que valen por dosis. Perfecto, muy bien. Trabajan en doble. Sí, todo el tiempo están aquí ellos procesando datos y atentos a lo que llega en tiempo real, ¿no? Así que, bueno, eso de los cambios de magnitudes es porque hay un programa que en cuanto ocurre el sismo, automáticamente, aunque no haya ninguna persona aquí, se emite una localización y una magnitud. Y lo hace con las primeras, digamos, 10, 15 estaciones. Entonces, conforme va sumándose más datos, más estaciones, se va mejorando porque se va actualizando tanto la magnitud como la ubicación epicentral y profundidad, ¿no? Entonces, por eso es que aquí el aviso, la educación a las personas es que cuando ocurra el sismo van a ver una magnitud de ubicación, pero tengan presente que conforme pase el tiempo, cuestión de una o dos horas va a estar cambiando. No debe ser gran cambio, ¿no? Ajá, más o menos puede variar. Sí. Así que nos ajustamos en esos parámetros principalmente. Jorge Bernardino nos manda una pregunta. Dice, ¿por qué en Ensenada no hay alertas sísmicas? Bueno, todavía no está en proceso. Más adelante lo comentamos. Está en proceso en California, en todo el Pacífico de California, el desarrollo de una alerta sísmica. Ya ha sido, ya se comunicó el servicio geológico de los Estados Unidos con CISESE. Ya estamos en pláticas. Ellos ya, creo que llevan seis años de ello, están ya en una fase casi de implementación y nosotros, bueno, CISESE se va a sumar a ese esfuerzo. Así que eventualmente la respuesta posiblemente va a haber, pero tenemos que andar con mucho cuidado porque va a ser muy diferente a la del Valle de México. Ciudad de México, porque allá tienen más tiempo de respuesta, ¿no? Pero sí, eventualmente, conforme la vayamos conociendo, adecuando, implementando, la vamos a ir dando a conocer con mucha responsabilidad. Y quizá la tecnología, como evoluciona, también facilite quizá más la implementación de estas alertas que lo que ha tenido que vivir Ciudad de México con el tiempo. Por ejemplo, alerta Amber, cuando mandan, hay una situación de algún niño que fue secuestrado o que desapareció, llega como mensaje de texto a todos los celulares en la red en Estados Unidos en donde se encuentra. Por ejemplo, San Diego, si hay una alerta Amber de un niño, pum, llega al celular una alerta y pudiese ser también que una alerta sísmica se llegara de esa manera. Así es. Utilizando la tecnología. Así es. Y incluso las decisiones de la implementación va a ser primero a quién le avisamos, ¿no? Y si luego lo abrimos al público. Y esa respuesta yo creo que no la debe tomar únicamente el centro, el CISESE, sino que tenemos... Tiene que ser en consenso. Con las autoridades. Claro, para evitar cualquier situación de pánico o cualquier otra cosa. Sí, sí. Porque dicen que lo sintieron como... El que pasó de 4.4, 4.5, que lo sintieron como de 7 y empezaron a decir que no, que estaban mal los números, etcétera. Pero finalmente los datos ahí están, ¿no? Es lo que fue. Quizá uno lo sintieron o nunca habían sentido un temblor. Lo acabas de decir. Lo acabas de decir. Y les asustó o sintieron, no sé, los agarró descuidados. Vaya usted a saber, pero sí importante que las cosas sean como consensadas, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. Lo que pasa es que no tenemos la experiencia de lo que es un sismo, ¿no? Este sismo del miércoles, pues la duración fue... Nosotros estábamos aquí en este edificio de dos segundos. Sí. Una sacudida de dos segundos. Un verdadero sismo de magnitud arriba de 6 y ya no va a ser un segundo, va a ser ya quizás del orden de 15, 20 segundos. Entonces, en la duración tenemos que ir aprendiendo que está también el tamaño de la magnitud, ¿no? Así que eso es lo que nos falta, ir educando en ese sentido. ¿Los que sirven más magnitud duran más? Sí, la ruptura tarda más en propagarse y la magnitud va de acuerdo al tamaño de la ruptura de longitud y conforme va rompiendo, por ejemplo, el sismo de 2010 rompió 110 kilómetros la falla, movió. Entonces, mientras está rompiendo y avanzando, pues está liberando energía y de ahí la duración. La duración del 2010 en Mexicali fue del orden de 40 segundos de aceleraciones importantes, de que no se podía ni caminar, ¿no? Así que todavía no tenemos esa experiencia en Ensenada y creo que en Tijuana tampoco, ni en Rosarito, ni Tecate. ¿Cuándo fue el último sismo fuerte aquí? Según viendo los catálogos, los sismos más de mayor magnitud están al sur del Valle de Ojos Negros en 1956, febrero. En cuestión de una semana hubo tres sismos arriba de seis. Hubo un 6.8, un 6.5 y un 6.3. Dicen, logré tener comentarios de personas que yo todavía no llegaba a Baja California, que sí se sintió fuerte aquí en la zona centro de Ensenada. Yo creo que es el movimiento más fuerte que ha tenido esta ciudad. Aunque también por ahí sale un sismo en 1954 en el Valle de Ojos Negros de magnitud 6.2, entiendo, del cual no hemos logrado tener, digamos, información, ¿no? Pero sí, en cualquier momento Ensenada puede tener un movimiento importante. Y se tiene que estar preparado, es el trabajo que ustedes han venido haciendo durante muchos años. Sí, nuestra parte de responsabilidad es investigar el fenómeno, entenderlo, difundirlo, explicarlo de la mejor forma. Y la idea es que en conjunto con autoridades pues vayamos generando programas de prevención, sobre todo para este fenómeno la palabra clave es prevención. O sea, cuando llegue, qué tan preparado voy a estar. Y insistimos mucho que no solo es el lugar de trabajo, sino también la casa de cada quien. De ahí se parte, ¿no? De esa parte, no sabemos dónde nos va a tocar. Así es, no sabemos dónde nos va a tocar, si en casa o en trabajo. De hecho, yo comento que cuando venga una prueba fuerte, pues todo lo primero que vamos a pensar es ir a casa, a ver cómo está la casa o la familia. Así que la casa es muy importante. Platíquenos, maestro, sobre el trabajo que hacen aquí. Ahorita, ¿en qué están metidos? ¿En qué proyectos están trabajando? Varios proyectos. Bueno, ahorita el principal proyecto es que la red esté funcionando al máximo. ¿Requiere mucho mantenimiento y monitoreo? Ya con el hecho de que esté llegando la señal en tiempo real, ya no se evita, no es como antes. Había que salir a campo a recoger datos, traerlos, procesarlos. Y ahorita ya en tiempo real, tanto por internet como enlaces satelitales, en zonas donde difícil acceso, tenemos contratos de, se tiene contratos de enlaces satelitales. Así que ya es más rápido. Pero aún así hay estaciones a las que hay que salir cada tres, cuatro meses a ver qué está funcionando, las baterías y atraer datos. Perfecto. ¿Los proyectos más importantes ahorita en los que están? Bueno, cada subred tiene su proyecto importante y quizá el más importante de todo sea mantenerlo funcionando en buen estado y sobre todo ampliando, mejorando su cobertura, ¿no? En cuanto a redes sísmicas, ¿no? Estamos también en el proyecto de, como comenté, unirnos a la alerta sísmica, lo cual va a ser un buen ejercicio porque nos va a obligar a mejorar nuestra instrumentación, ¿sí? Quizá con la comunicación con el servicio geológico vamos a compartir programas más actualizados de procesamiento de datos. Aquí lo que necesitamos es un instrumento que cuando detecte un sismo importante, que se considere importante en el menor tiempo posible del aviso, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Así que yo creo que hablando de proyectos a la reserva de que salga algún otro, esas serían más importantes, mantenernos funcionando y ampliando. Sí, ustedes participan, bueno, ahorita nos menciona de este acercamiento que tienen con Estados Unidos para integrarse en esta alerta sísmica que, obviamente, pues el sismo no conoce fronteras, se va parejo, ¿no? O sea, si tiembla en la zona de San Diego-Tijuana, a los dos lo esperan por igual, casi, casi. Entonces, en otro tipo de desarrollo de tecnologías, de sistemas, ¿participan ustedes en foros, en exposiciones, con otras universidades de otros países? ¿Cómo es el crecimiento en cuestión del nuevo conocimiento que va surgiendo en el área de sismología? Sí, tenemos muy buena relación con tanto el Servicio Geológico Americano como con Caltech, que es el laboratorio sismológico del sur de California, con la Universidad de California de San Diego, también tenemos muy buena relación. Y, como dices, cada que hay foros, para eso sirve para intercambio de avances de datos, de ideas. Precisamente, la próxima semana viene una persona de Caltech, el próximo jueves 9, él desarrolló un método en el cual se basa en tener una idea después de un sismo importante, importante le llamamos arriba de 6, 6.5, tener una idea de cuántas réplicas y dónde y de qué magnitud se van a dar, ¿no? Entonces, él nos viene a exponer el trabajo que ya lleva tres años, el próximo jueves, nos va a instalar aquí la programación, la herramienta, y luego la empezaremos a, digamos, a probar, a confiar en ella. Es algo muy difícil porque cada falla es diferente, ¿no? Comentábamos que, por ejemplo, los sismos de la Sierra Juárez son muy diferentes en la forma de cómo rompen o cómo liberan la energía a los que se ocurren en el Golfo de California. Entonces, cada falla o cada zona tiene su característica de cómo romper, qué tanto almacenan de esfuerzo, en qué tiempo lo liberan. Así que, este trabajo que nos van a mostrar, pues vamos a ver si realmente funciona aquí en México. Ok. Esto implica conocer, ir a campo, ver el tipo de terreno, hacer diversos tipos de investigaciones para conocer las particularidades de cada una de las fallas. Es decir, ¿implicará mucho trabajo de campo? Sí, digamos que, mira, la red sísmica, el sísmológico, el cese, es un servicio a la comunidad en cuanto a dar información, pero también es la base de datos para hacer investigación, ¿no? Entonces, de aquí surgen ya los colegas. Ah, los que están acá en las demás áreas. Los colegas investigadores ya usan estos datos para hacer publicaciones científicas o investigar, cada quien, por ejemplo, un ejemplo, una persona que un colega le interesa mucho cómo conforme avanza la señal, digo, el movimiento sísmico se va atenuando, va bajando y cómo al llegar a la superficie se amplifica. Entonces, a un colega le interesa cómo avanza por debajo y a otro colega le interesa cómo llega en los últimos 30 metros. A otro colega le interesa cómo rompe. Entonces, es, digamos que una base de datos para hacer investigaciones ya con más tiempo. Ya con más tiempo. Así es. Bien. Maestro, a ver, platíquenos del trabajo que realizan las otras áreas de sus compañeros de oficina o la gente que está a su cargo. ¿Qué labores tiene cada uno? No sé si podrá hablarle a alguno para que platican con ellos. Sí, con mucho gusto. ¿Quién quiere ser la primera? La primera víctima. Alejandra o Julia? ¿Quién quiere ser la primera? ¿Si gusta platicar con nosotros? Julia. ¿Cómo está? Vente aquí, Julia. No, tengo de... si se puede presentar, por favor. Buenos días, mi nombre es Julia del Carmen Sánchez Rodríguez y soy técnico de la red sismológica del CISESE. ¿Qué trabajo le toca a usted hacer como técnica? Bueno, tengo varias áreas que desarrollo, desarrollo dentro de lo técnico, administrativo y un poquito de coordinación. Mi trabajo es concentrar las cuatro áreas, diferentes áreas con las que tenemos nosotros aquí, que es el área de instrumentación, software y análisis. Entonces, el que todos esté trabajando con una armonía y poder tener todo a tiempo. Y dentro de lo técnico, pues, reviso instrumentos, tengo la carrera base de ingeniería en comunicaciones y electrónica, maestría en sistemas en ciencias computacionales y maestría en tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, trato de todas esas áreas enfocarlas a lo que es dentro de la sismología. ¿El software que desarrollan aquí o que utilizan, usted lo desarrollan o viene de otras partes? No. en un principio fue desarrollado aquí por compañeros que me antecedieron que ya están fuera, pero ahorita el software es, proporcionado junto con Caltech, utilizamos el mismo tipo de software que ellos tienen para poder tener una analogía bien hecha. Para estandarizar el software. El software, exactamente. Se tienen convenios internacionales junto con Estados Unidos, como con Inglaterra y con la red nacional con el IRIS para poder recibir nuestra información y la única forma es que todo esté estandarizado. Se están probando nuevos sistemas en los cuales mis compañeros Alejandra, Sergio, Memo, Armando. Este es otro sistema que se está trabajando a la par para ver cuál es el sistema con el cual se puede obtener la mejor información en el menor tiempo posible. Así es lo que estamos trabajando. Y ahorita ya casi en tiempo real, dice el maestro. Sí, se trabaja. Puede llamarse tiempo real por el poco. Mucha gente dice es casi real. Sí, porque pues todo no es tiempo real sería decir ahorita. En el instante. En el instante. Pero si se está recibiendo en el instante porque si tú ves en la pantalla todo lo que está ocurriendo ahí se está presentando inmediatamente. Tarda un poco en llegarnos algo de la información porque son el tipo de comunicaciones que tenemos es en lo que nos tarda en llegar. Pero eso es cuestión de segundos. Exactamente. Y presentarse la información se da la información preliminar y después se empieza a estar como comentaba el maestro hace un momento se empieza a hacer actualizaciones nuestros jóvenes analistas empiezan a trabajar con ello y empiezan a tener una mejor información y empiezan a hacer los cambios de esta. Ok, perfecto. Además de California ¿hay convenios o intercambios con otros? Información con Inglaterra. ¿Con Inglaterra? Y con el sistema Iris que es el sistema que conforma todas las redes mundialmente entonces nosotros les damos la información y nosotros la podemos ver y también pues nacionalmente con el sismológico nacional se tiene un convenio escrito entonces nosotros les damos información ellos nos dan información y utilizamos también sus estaciones que tienen dentro de nuestra área de cobertura. ¿Cómo ha cambiado con el paso de los años en el ámbito de las TIC de las Tecnologías de Información y Comunicación el trabajo que ustedes realizan aquí qué tan benéfico o difícil se ha vuelto porque a veces cuando entran nuevas tecnologías se requiere personal súper especializado en X cosa y también a veces se vuelve más enredoso ¿no? ¿Cómo les ha ido con eso? Bastante bien fíjate una de las cosas importantes que tiene la red aparte dentro de la cantidad de años con la que se ha tenido es que en un principio pues tanto la electrónica como las comunicaciones no estaban tan avanzadas como están actualmente entonces nosotros tenemos el privilegio de decir que dentro de aquí años atrás en los años 80 se generó una estación realizada por los ingenieros que trabajaban aquí se hizo completamente la estación y se puso a trabajar son esas cajitas azules que tienes aquí al frente fue creada por los y desarrollada por los ingenieros que trabajaban aquí lo mismo las telecomunicaciones por medio de los cuales se traían las señales hasta aquí que era telemetría por medio de radios el internet hace un momento también el maestro te comentaba que se llevaba la información a la parte más alta por medio de radios se transmitía a ciertos lugares que tenían altura puesto que estamos en un lugar con bastantes montañas que nos impiden el acceso directo a la información entonces se concentraban y se mandaban muchas de ellas se mandaban directamente aquí con nosotros empezó con el inicio de lo que era traer en tiempo real estamos hablando de los años 80 y desde el San Pedro Mártir por medio del internet que empezaban a tener ya ahí mandábamos la demás información se recibía aquí y se estaba tomando además de eso podemos decir que el Resno en ese tiempo recibió un premio a nivel internacional por las telecomunicaciones por ser la primera red a nivel internacional que transmitía la información sismológica en tiempo real la primera red internacional es un dato muy interesante exacto entonces digo tenemos algo mucho al maestro le tocó vivir toda esa etapa en la que se estuvo trabajando a los compañeros a nuestros analistas el estar recibiendo puesto que ha venido la tecnología a ayudarnos bastante porque antes como tú ves ahí en los tambores todo tenían que extraer desde ahí la información nuestros analistas son gente muy capacitada que de ahí sacan y extraían toda la información y estaban todo el tiempo leyéndolo como nos ha ayudado los que fue tu pregunta primordial es nos ha beneficiado bastante puesto que ya en lugar de estar leyendo en papel pues lo están viendo en una computadora donde pueden ampliar la información para que su vista no se canse tanto al estar haciendo las lecturas y podarnos dar información más precisa no voy a decir que en el tiempo que lo hicieron así lo hicieron maravillosamente porque históricamente tenemos toda esa información y la han analizado diferentes investigadores y están dentro de lo que es entonces ha venido a beneficiarnos bastante tanto en poder hacer un mejor análisis en poder tener mejor una cobertura en tener una mejor telecomunicación para recibir toda esa información y toda esa información entonces estaríamos hablando de que cada vez es más la cantidad de información que ustedes recolectan así es ¿cómo le hacen para resguardar toda esa información? tenemos bases de datos tenemos un site aquí por medio de Servi que está con nuestros servidores que están recibiendo toda esa información y se está almacenando la información que llega en tiempo real todas las 24 horas del día los 365 días de la semana hay una base de datos más además hay una base de datos en la que están los que ya fueron sismos detectados como sismos ¿por qué tenemos esos dos tipos de información? porque la información que nos está llegando constantemente que se está monitoreando sirve para que los investigadores puedan ver cómo se estuvo comportando el terreno antes del sismo en el momento del sismo y después del sismo entonces ellos están obteniendo muchísimo más información entonces eso es importantísimo para los sismólogos para el trabajo que desarrollan excelente bueno entonces salimos hablando que tenemos cada vez una cubeta más grande con pintura disponible para utilizarla en lo que necesitemos ahorita vamos a ir otra vez con el maestro pero quiero preguntarle algo antes en relación a lo de bueno ya tenemos el conocimiento pero ahora cómo lo vamos a aplicar cómo se va a utilizar porque nada nos va a servir cuando llegue un terremoto un temblor y tengamos todo el conocimiento ahí acumulado los sí y los nos y pues no lo usemos ¿verdad? y se nos caigan las casas pero también en internet ahorita que estamos en las redes sociales con tanta gente haciendo videos transmisiones y todo hay uno que se hizo muy popular que es un sujeto que hacía las predicciones que quería hacer predicciones y tenía un mapa y todo eso les tocó verlo ¿ustedes qué opinan de ese tipo de transmisiones? porque ¿se pueden predecir los sismos? no no se pueden predecir no se pueden predecir o sea a pesar de la cantidad de información con la que cuentan pues actualmente en varias instituciones europeas aquí en mismo México y en todas partes dicen que estadísticamente se está viendo cómo se procesa la información es una de las cosas importantes que se está haciendo hace un ratito le preguntabas ¿qué más hacen? bueno es que es eso que te decía yo a nosotros tener en nuestras bases de datos toda esa información estadísticamente puedes empezar a verificar cómo se comporta el terreno para poder tener mejor información y no predecir porque pues la predicción realmente todavía la bolita mágica de qué va a ocurrir no existe pero sí por lo menos estadísticamente es estar haciendo presentaciones de dónde se ocurre mayor cantidad de sismos o se están presentando microsismicidad y poder ver si existe una posibilidad de que en algún momento ocurriese algo ok ahí sí ya se había indicado como por ejemplo los volcanes que empiezan a haber pequeños sismos y es como un aviso de que algo viene de que puede ocurrir algo exactamente pero no puede decirlo como dicen va a temblar pues sí en algún momento no es que está temblando todo el tiempo hay sismos de una magnitud muy pequeñita que en el mapa se pueden ver si presionamos ahí se van a ver toda la cantidad de sismos que está habiendo o sea la tierra no está estática siempre está generando siempre está en movimiento entonces pues todo eso todo movimiento lo podemos decir que si hay sismos todo el tiempo va a temblar mañana pues sí de que magnitud eso sí que no te podríamos decir pero sería muy fácil para como los predicadores que dice el juicio final ya viene y llegó el 2012 va a llegar porque va a llegar en algún momento nos vamos a morir también exactamente los sismos en algún momento van a registrarse y constantemente lo están haciendo por eso es el monitoreo continuo las 24 horas del día para ver cómo está presentándose todo muy bien es muy interesante su trabajo una pregunta que sí me gustaría algo que te decía que comentabas que las personas dicen que sintieron el temblor sí una cosa es la magnitud que es lo que se da tuvo una magnitud de 4.4 de 3.8 y cómo lo percibimos que es una intensidad que es otra forma de ver es cómo lo sintió las personas en qué lugar estoy yo y cómo lo sentí es muy diferente a qué magnitud sí porque cuando cuando pusimos nosotros fue de 4.4 el primer reporte que salió de Estados Unidos de 4.4 no decía una persona 4.4 no yo lo sentí como de 6.7 sí pero es que esa es intensidad que es muy diferente a lo que es magnitud entonces bueno ahorita podemos ver ahí si te fijas en el mapita tiene una serie de círculos es cómo se sintió en el centro y cómo va cambiando cómo se van desplazando y cómo la gente lo empieza a sentir entonces es una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad ok perfecto hay unas preguntas por aquí nos manda bueno saludos de Agenito Huerta Sazueta Maki DT dice Plex me estoy integrando la transmisión ¿podrán hacer coordinación con escuelas y lugares de trabajo para poner alertas sísmicas? tengo 47 años en la ciudad y que yo sepa son contados los lugares que cuentan con una no sé si ya se tocó ese tema muchas gracias es una pregunta creo que hace ratito contestó la pregunta sí verdad están apenas en integración de la red Maki hay un intercambio con Estados Unidos con California para justamente crear una red de alertas una red o un sistema de alertas sísmica para toda la región Reina Solano buenos días muy buena información para prepararnos con agua alimentos enlatados y una caja de todos los primeros auxilios como vendas etcétera que recomienden todo eso para que la gente se prepare es parte de todo el trabajo que tienen que hacer en conjunto lo que mencionaba no maestro tiene que ser multidisciplinario toda la preparación en el tema de los sismos es decir ustedes generan la información aquí mismo en CICESE la información que ustedes generan la utilizan los investigadores para hacer sus papers o sus trabajos y de ahí hacia afuera ya entrarían instituciones de gobierno protección civil áreas de infraestructura y demás y todo esto hay acercamiento es decir ustedes tienen intercambio con ellos si el maestro tiene un completo si usted si tenemos pero usted que a otro de los muchachos claro que si con permiso muchas gracias saludos a reina les adelantamos que vamos a andar por acá desde chino california nos mandan un saludo un poquito sobre su trabajo mandan saludos desde chino california dice que les tiembla mucho allá que tiembla mucho allá en la parte de california no te platicamos de eso maestro hola buenos días su nombre buenos días soy Alejandra Núñez y soy técnico aquí de la red sísmica del CICESE a ver Alejandra platícanos también técnico cuál es lo que te asignan a ti qué tareas tienes aquí a cargo mira yo me encargo principalmente de verificar que toda la información que está llegando aquí se procese y se publique de manera correcta que las magnitudes que reportamos las localizaciones sean correctas sean precisas claro con el trabajo que hacemos todos no pero mi principal función es verificar que lo que ustedes ven en la página web en redes sociales en facebook y en twitter sea información confiable esa información lo más precisa y lo más oportuna posible también parte de lo que comentabas ahorita es que cuando toda la información que se tiene y todo el trabajo que aquí se hace el siguiente paso que es pues es darlo a conocer a la población aquí recibimos visitas desde niños de primaria secundaria jóvenes de preparatoria y de universidad y se les enseña se les platica qué es lo que hacemos aquí y qué es lo que deben de hacer ellos en caso de que ocurra un sismo qué deben de tener además de en su casa además de en su escuela en su casa un plan de emergencias la mochila de primeros auxilios toda esa información también aquí se les da cuando vienen los recorridos cuando vienen los recorridos hacemos salidas por ejemplo al museo del caracol viene próximamente la noche de las ciencias y generamos material trípticos presentaciones para pues para brindar información útil para la población en general se trata de que lo que aquí se hace lo que aquí se genera no nada más sea para los científicos sino también que al final el trabajo científico también repercute y beneficia a la población pero también se trata de que directamente haya un como un aporte a la sociedad claro porque va generando como una cultura cultura de prevención vivimos en una zona sísmica entonces pues tenemos que estar preparados se nos olvida de repente que estamos en una zona sísmica con tantos problemas que tenemos a nuestro alrededor que si la basura que si los baches y hay uno muy importante que es el tema de los sismos y a veces con pequeños detalles podemos por ejemplo ahorita que estoy viendo las vitrinas yo siempre les pregunto a los niños en su casa tienen algún plan de emergencias no pues que no tienen libreros si tienen fijo los libreros a la pared no pues que no tienen por ejemplo las televisiones que se las ponen mucho las teles cosas como pasar los objetos más pesados en vez de los estantes de arriba a los estantes de abajo que no tengan a lo mejor el librero pegado a la cama por si en la noche tiembla pues que no es que pequeñas pequeñas cositas es tener una bolsa plástica con documentos importantes con actos de nacimiento pasaportes a la mano cosas así que podemos ir poco a poco ir inculcando porque pues si ya lo decía una vez el maestro Mendoza dice lo peligroso de los sismos no es el sismo en sí no es que no es que tiemble el piso abajo de ti sino lo que te cae encima es lo que provoca más daños o sea no es el sismo en sí sino el que te caiga un objeto una lámpara o algo es lo que provoca más daños generalmente más es muy poco probable que se caiga un edificio pero es mucho más probable que se te caiga el librero encima una ventana a pesar de que podamos decir no aquí en Baja California pues ni edificios grandes tenemos en Ensenada puras casas de uno o dos pisos pero hay riesgos pero también a veces el tipo de construcciones que tenemos aquí es muy común que pues yo ahí le amplio hago un cuarto extra yo la hago así como hechizas las casas hechizas con pues técnicas no muy autoconstrucciones muy apropiadas autoconstrucciones ¿qué más? platícanos ¿te gusta lo que haces? a mí la verdad me apasiona mi trabajo me gusta mucho mi trabajo a todos aquí parece que les gusta mucho lo que hacen ¿verdad? fíjate que sí tenemos un equipo bien bonito es un equipo multidisciplinario somos electrónicos sismólogos computólogos yo soy ingeniero en cibernética electrónica tenemos ingeniero en ciencias computacionales ingenieros en electrónica en electrónica y telecomunicaciones entonces están los analistas que son los que se encargan de leer los sismogramas y pues todos al final yo creo que realicemos nuestro trabajo con mucho amor y pues como muy bonita formamos un muy bonito equipo de trabajo los investigadores claro sismólogos por supuesto este ya se me habían olvidado ¿tienes alguna memoria de alguna situación de un sismo por ejemplo la Mexicali ¿te acuerdas cómo fue aquí el ambiente que se vivió con el sismo de Mexicali me imagino que fue la locura ¿no? yo no estaba aquí ¿no estabas aquí todavía? yo no estaba aquí todavía no me tocó vivirlo estaba yo fue fue un domingo entonces yo estaba en San Quintín me tocó sentirlo allá en San Quintín estaba con mi familia ¿se sintió? y bastante fuerte yo estaba allá con mi familia y lo sentí no me tocó no supe el caos que yo trabajaba en otro proyecto en ese entonces no no estabas en el equipo todavía bueno venimos el domingo aquí y son llamadas a consultar teléfonos todo el mundo preguntando los de prensa dando la plata ¿no? sí pero a raíz de ese sismo ya me tocó un poquito la evolución aquí como a raíz del sismo es que ya hubo recursos se vio la necesidad de que habría había que ampliar y mejorar la instrumentación que se tiene en la red mejorar el área de cobertura asegurarse que los datos lleguen en tiempo real como comentaba el maestro hace unos minutos antes había que ir a campo y recoger los datos ahorita ya todo o la mayoría de los datos llegan no todos pero sí la mayoría llegan en tiempo real para para ahora sí que procesar y publicar lo más rápido que se pueda la información entonces a raíz de ese sismo es que se dieron los recursos aquí para equipo de computo para instrumentación algunas donaciones otros de gobierno del estado me parece entonces si ese sismo fue significativo aquí porque permitió que ahora esté esto pues como lo estás viendo que se equipara mejor que se preparara mejor así es y en México hay otros lugares como aquí hay otros lugares que tienen toda esta tecnología pues el Servicio Cineológico Nacional a mí me tocó estar ahí hace dos años pues ellos monitorean la actividad de todo el país ellos son donde están la Ciudad de México en Ciudad de México están en la UNAM y si tienen también un centro de monitoreo ellos pues tienen estaciones en todo el país de hecho nosotros compartimos datos con ellos ellos nos envían datos en tiempo real de algunas de sus estaciones y nosotros les enviamos también datos de algunas estaciones de aquí todo con el fin de pues mejorar tanto sus localizaciones como las nuestras muy bien había una aplicación ¿verdad? de la Resnom una aplicación de celulares ¿todavía está activa? así es había una se tuvo que creo que yo no la encuentro no se bajó del mercado se bajó de los mercados digitales a petición de entraron nuevas reglas del gobierno digital entonces nos pidieron que se bajara lo que pasa es que esta aplicación se realizó y se lanzó antes de la existencia o de toda la normatividad del gobierno digital una vez que entró el gobierno digital ya a regularizar o normar a marcar las reglas pues nos hicieron algunas observaciones se tuvo que bajar y de hecho está por lanzarse una nueva versión solo estamos esperando el visto bueno de porque muy utilizada no sé cuántas descargas llegó a tener pero si nos tocó ver que la utilizaban mucho las personas ahorita lo que tenemos es redes sociales todo se publica automáticamente en reportes sismológicos y cese en facebook así reportes sismológicos y cese se publica automáticamente ahí también la información y ya una vez que los analistas recalculan o releen vuelven a leer los sismos se vuelve a publicar entonces también ahí constantemente publicamos información de qué hacer cuando tiemblas de si vamos a estar en algún evento en algún lugar para que estén al pendiente por ahí recomendaciones además de los datos duros de los sismos ahí ponen recomendaciones así es se trata de llegar al mayor número de usuarios posibles pues usando las tecnologías y lo que se tiene en la mano si los jóvenes usan más redes sociales tenemos redes sociales a lo mejor para los no tan jóvenes hay un reporte telefónico está la página web y pues ahora sí de tu experiencia en lo que has estado participando en estos proyectos cómo ves tú la preparación que tenemos como sociedad en el tema de la cultura de la prevención comparados con otros lugares no sé si en el mismo país o en otros países Japón es el ejemplo mundial de la cuestión de la prevención y cómo están preparados y la cultura que tienen ellos para el tema de los sismos que han aguantado hasta de 9 grados y aquí en México cómo estamos en Ensenada cómo está el conocimiento hacia la población yo pienso que si nos falta mucho la verdad a mí me ha tocado estar por ejemplo en Ciudad de México ellos están evacuar rapidísimo ellos tienen la alerta sísmica allá sí es posible tener la alerta sísmica en el caso de Japón también aquí es complicado porque los sismos cuando o sea cuando tiembla cuando llegar a sonar una alerta es porque ya está temblando ya tenemos aquí el sismo pero aún así el salir de manera ordenada el estar preparados yo creo que sí nos falta mucho aquí a lo mejor porque no nos ha tocado un sismo muy destructivo el que ocurrió en Mexicali aunque fue de magnitud 7.2 ocurrió en el valle no ocurrió si hubiera ocurrido en zona urbana hubiera sido mucho más destructivo te refieres al epicentro el epicentro no fue en zona urbana fue en el valle entonces fue destructivo en cuanto a económicamente los sistemas de riego pero no hubo tantas muertes como podía haber ocurrido si acaso hubo una persona que falleció en el sismo mexicano sí además el sismo era suerte porque ocurrió el domingo y ocurrió el epicentro en el valle y se propagó por la sierra hacia el desierto como que se perdió para allá entonces no nos ha tocado en realidad un sismo importante como para para hacernos abrir los ojos de que tenemos que estar preparados y tenemos que estar alertos por ejemplo yo les pregunto a los niños siempre que vienen en su escuela realizan simulacros y en su casa muy pocos uno o dos cuando vienen grupos de 30 uno o dos realizan simulacros en su casa o tienen planes de planes de emergencia en su casa son muy pocos plan familiar de emergencia plan familiar de emergencia son muy pocos en realidad entonces sí ahí todavía tenemos un camino importante que recorrer muy bien bueno mientras tanto ustedes van a seguir dándole pláticas a los niños que vienen y todo verdad perfecto muchísimas gracias por tu participación Alejandra y vamos a platicar con más personal porque aquí hay varios varios especialistas en diferentes áreas viene el doctor Alejandro González en camino ya está aquí en la parte de abajo él está encargado de la red geodésica es una la red más nueva más este la más joven digamos así que para que te hable platique sobre eso que es lo de las nuevas cosas que tienen por aquí verdad sí así es que geolocalización tienes alguna pregunta mientras sí maestro lo que platicamos trato de de cómo sacar todo ese conocimiento de la cubeta de conocimiento que tienen ustedes aquí que cada vez es más más grande ya se requieren incluso hasta otros niveles de procesamiento de información pero cómo sacar todo ese conocimiento para llevarlo al mundo real sabemos que usted ha trabajado en eso con el tema en Tijuana para integrar a las diferentes áreas de la sociedad civil gobierno y demás instituciones el grupo Radius el grupo Radius cómo hacerle para que en Ensenada pues aquí es donde estamos nosotros en Ensenada empiece a generarse esto que no el asunto el asunto es este que no llegue un sismo y haya una desgracia y que digan ah pues de quién fue la culpa porque nunca se prepararon o a quién le van a echar la bolita y que al final termina y se difumina y se diluye las responsabilidades nadie fue responsable y las muertes o personas o daños materiales ahí quedan ¿cómo hacerlo? pues mira precisamente el grupo Radius cumple ya 20 años de formación y la verdad que hemos aprendido mucho porque fácilmente han desfilado por ahí 450 instituciones se acercan se alejan pero están pendientes ¿no? en ese grupo lo que hemos aprendido es a comunicar y fíjate ahí yo te regreso la pregunta que ustedes también nos ayuden a cómo comunicar a la población no queremos escuchar ese oye yo no sabía que aquí temblaba tan fuerte no lo queremos escuchar o sea queremos que quede bien claro que en cualquier momento nos puede dar una nola de dos segundos de hace unos días sino de 20 30 segundos y como decíamos no hemos experimentado lo que es realmente movimiento sísmico hasta llegas al mareo este del pasado yo estaba en el piso de abajo duró dos segundos pero si sentí una especie de mareo como que el edificio se jaló hacia un lado e incluso sentí que hubo una inclinación ¿no? entonces lo que me hizo entender es que no me ha tocado ningún movimiento fuerte incluso yo me imagino que a ti tampoco ¿recuerdo en los 80's hubo algunos sismos más o menos como en el valle habrá sido de cuatro valle de Mexicali casi lo que hemos sentido es que viene de Mexicali o de otros lugares pero el del 56 que decíamos hace rato si se repitiera con lo crecido que está ahora la población Ensenada está creciendo hacia ojos negros y ahí tenemos por ejemplo este sismo el 25 de julio fue la falla en el valle de ojos negros ¿no? entonces nos muestra que está muy activa y regreso a lo que dije los sismos y ya lo se había notado desde hace años incluso lo dijo el sismólogo el doctor Brun de California los sismos de la Sierra Juárez son muy especiales porque tienen una caída de esfuerzos muy repentina es como si tú almacenas algo en un punto pero lo sueltas en cuestión de menos de un segundo a que si lo vas soltando en dos tres segundos entonces la energía es más entonces la caída de esfuerzos de estos sismos de la Sierra Juárez hacia donde estamos creciendo estamos teniendo que también aprender ¿son lo que pudieras decir más bruscos o más sí o sea liberan la energía en un tiempo más corto más corto es más fuerte por eso sentimos como un brinco así sí le llaman caída de esfuerzos hay fallas que por eso te decía que cada fallo es diferente hay fallas que dicen yo tengo el esfuerzo acumulado pero lo voy a soltar en más tiempo ojalá y los sismos no ocurrieran en cuestión de segundos ocurrían en cuestión de minutos entonces sería otra cosa aquí ya viene el doctor Alex vamos a darle la bienvenida la bienvenida es del doctor González Alejandro hola aquí le estamos presentando todo el equipo de trabajo del CISES estamos en instalaciones del centro de investigación científica de educación superior de encenada platicando con personal del área de sismología tenemos ahí frente las pantallas de la red sísmica de noroeste de México conocida como la Resnum donde se registran todos los movimientos prácticamente en tiempo real de los diferentes sensores que tienen instalados en diferentes partes y ahorita le toca el turno a otro integrante de este equipo de trabajo que tiene el maestro Mendoza doctor González Alejandro González si Alejandro González es mi nombre mucho gusto Alejandro platícanos un poquito en qué área estás tú a cargo ah bueno mira estamos aquí trabajando en la red sísmica de CISES mi área de experiencia es la parte geodésica aparte de la instrumentación sismológica que tenemos en Baja California tenemos instrumentación geodésica qué quiere decir esto son instrumentos GPS que nos miden el desplazamiento cuando ocurre un sismo por ejemplo cuánto se desplazó la tierra alrededor de las fallas entonces eso es bien importante para caracterizar de manera completa las ondas sísmicas que son velocidades las vibraciones que sentimos en el terreno las aceleraciones también pero una componente importante dentro del fenómeno sísmico son los desplazamientos y con estos desplazamientos podemos inferir por ejemplo cómo es la distribución de deslizamiento en las fallas causantes en las placas también o sea las placas están almacenando energía elástica que eventualmente es liberada en forma de sismos y con estos desplazamientos cosísmicos que les decimos por medio del GPS podemos determinar estos modelos e inferir cómo son las fallas cómo actúa el sismo etcétera parámetros sismológicos que nos interesan ¿es complicado utilizar esta tecnología o es más fácil? pues hace cuenta que es como el GPS convencional que tenemos en los celulares en el teléfono nada más que el GPS que usamos en los teléfonos es de una sola frecuencia tiene un rango de error por ejemplo lo que usan así cuando nos dirigimos en una calle del orden de 5 metros esos GPS estos GPS geodésicos tienen errores del orden de centímetros o inclusive hasta milímetros utilizamos dos o hasta tres señales del sistema de posicionamiento global GPS y eso nos permite reducir los errores y ver estas pequeñas diferencias que ocurren estos cambios milimétricos en la superficie terrestre que hace con ello que podamos hacer modelos sismológicos un ejemplo práctico de modelos sismológicos ¿cómo se podría utilizar? por ejemplo lo que ocurrió en el sismo del mayor Pucapá en Mexicali en California en el 2010 bueno con estos desplazamientos ecosísmicos podemos inclusive inferir que las fallas no son totalmente verticales como uno pensaría o sea que es como un corte de tierra sino que las fallas tienen una orientación geométrica tienen un echado lo que les decimos y en particular en este caso del sismo de Mexicali del mayor Pucapá tuvo una geometría peculiar porque hace cuenta que la geometría de la falla era como en forma de abanico ok la parte norte tenía un echado hacia la ciudad de Mexicali es decir así le decimos que tienen esa inclinación la falla y la parte sur en el valle de Mexicali tenía un echado hacia el oeste entonces tenía como esta esta forma de hélice pues con estos datos podemos inferir esas estructuras que hay en su superficie y con ello nos da una información más rica del fenómeno y ahí pueden generar modelos para ver cómo se comportaría exacto exacto como las ondas se transmiten cómo se propagan hacia el valle etcétera nos platican nuevamente de chino california dicen qué suerte que no sienten casi los temblores acá está la tierra acá hasta la tierra zumba como si pasaran dragones abajo de la tierra un ruido horrible como si se fuese a abrir la tierra en california ¿a ti habla más de california maestro? bueno hay más mira lo que pasa es que está más instrumentado tiene mucho más instrumentación todo lo que es los ángeles chino está muy cerca de los ángeles y ahí cualquier sismo de magnitud incluso de uno está en cuanto ocurre lo tienen así que posiblemente si también el número de sismo sea mayor porque ahí se da algo muy curioso ahí inicia la falla de San Andrés pero tiene una especie de quiebre hacia el oeste y luego ya se después de los ángeles se va hacia el norte entonces como que ahí hay un choque de la placa pacífico contra la americana pero ya no es tanto el deslizamiento lateral sino es un choque casi de frente de frente este si lo que vemos con los de chino y lo del ruido que escuchan lo que hemos notado es que la onda P cuando llega a la superficie y sobre todo si está muy cerca del epicentro si el humano puede percibir alcanza a percibir un sonido en la primera onda mencionada se escuchó un ruido previo al que llegara el movimiento como si fuesen como los truenos así cuando está en la tormenta eléctrica se escuchó y luego viene el movimiento si es la onda P la primaria la que llega primero y la que produce por el tipo de movimiento y cuando se va acercando a la superficie sería interesante bueno pues seguimos platicando entonces con el doctor González sobre el tema de GPS que más nos puede platicar que es lo interesante de esta tecnología lo interesante bueno lo interesante de esta tecnología es que como les decía bueno nos permite medir los desplazamientos que hay en superficie y ahorita en CISES contamos con una red de 25 estaciones de estas GPS esta red está básicamente montada sobre las estaciones sismológicas que miden aceleración y velocidad y bueno ello como les decía nos permite ver el fenómeno de posicionamiento velocidad y aceleración de la onda sísmica también con ello podemos determinar por ejemplo la acumulación de deformación elástica del choque de las dos placas que nos decías ahorita tú mencionabas la placa norteamericana y la placa pacífico entonces el choque de estas dos placas esa cicatriz que genera la falla de San Andrés en Estados Unidos y parte del sur del segmento de falla de San Andrés que pasa por Mexicali que es la falla imperial la falla Cerro Prieto entonces toda la deformación que se acumula ahí la podemos medir con GPS se ha determinado por ejemplo que aproximadamente el 85% de la deformación se concentra en ese cinturón de unos 30 o 40 kilómetros de largo en la falla imperial y la falla Cerro Prieto y toda la deformación que sigue el 15% restante el 10% restante se va se transmite digamos en los otros sistemas de falla del norte de Baja California por ejemplo como la falla San Miguel la falla Agua Blanca todos los sistemas de fallas transpeninsulares de ahí se va se va repartiendo digamos esa deformación ok es decir que hay más posibilidad de que haya más sismos allá así es por eso se presenta que el Valle de Mexicali es una zona más sísmicamente activa respecto a lo que ocurre por ejemplo acá más cercano a Ensenada y qué interesante lo que mencionaste ahorita de cómo son las fallas porque siempre nosotros tenemos la imagen de los diagramas o los dibujitos que nos hacían de las fallas cuando hacían ese corte como de la tierra y siempre había sido así completamente vertical así como cuando cortas el pastel pero no son así tienen su geometría muy peculiar también antes digamos en la escuela nos enseñan que es un solo segmento de falla o una falla pero por ejemplo regresando también un poco a lo del mayor Cucapá el sismo de Mexicali del 2010 fueron diferentes segmentos de falla que rompieron al mismo tiempo entonces como que se fueron están interconectados de hecho y eso produjo que el sismo fuera de una magnitud 7.2 por ejemplo ¿crees que sea como una especie de carrera contra el tiempo el estar tratando de recopilar datos para prepararnos y el hecho de que llegue otro sismo fuerte a nuestra región ¿cómo trabajan ustedes en cuestiones de los tiempos? ¿Andan siempre apurados o se toman todo su tiempo para hacer las cosas? Bueno siempre andamos combinando porque siempre bueno nunca sabemos cuando va a ocurrir un sismo y siempre para nosotros es como nuestro insumo ocurre un sismo por ejemplo los sismos que ocurren en la zona de subducción en Guerrero en Oaxaca en Pinotepa etc. siempre es una oportunidad para aprender siempre aprendemos cosas nuevas de los sismos ¿tú trabajas en diferentes partes del país? Ajá sí bueno aquí principalmente en la región norte noroeste de México pero ahorita estoy interaccionando con gente del sismológico nacional para entender qué pasó por estos sismos que ocurrieron en Tehuantepec en Puebla y en Pinotepa ¿no? entonces siempre lo importante es que estos nuevos bueno los sismos que aparecen ahora o que ocurren nos dejan siempre una lección nueva por ejemplo esto de las fallas que decía esto es algo nuevo que nos dejó hace unos 10 años ahora por ejemplo como los sismos ahí en la zona de subducción ocurre un fenómeno muy curioso que son los sismos silenciosos que son sismos que ocurren de manera muy lenta es como si ocurriera un sismo de magnitud como los sismos que conocemos ¿no? de sismos grandes de hecho por ejemplo de magnitud 7 pero que ocurren en un lapso de tiempo de unos 6 meses ah lo que mencionaba el maestro que ojalá así fueran los sismos que ojalá fueran así porque se libera la energía muy paulatinamente ¿no? en cambio los sismos que conocemos o los que nos tiemblan así los pies pues ocurren en un par de minutos es como los corajes de las personas ojalá se te saliera el coraje despacito sí que se va paulatinamente y todos estaríamos suaves nadie se enojaría todo el mundo andaría muy tranquilo así es ¿por qué elegiste esta área de trabajo de todo lo que hay las posibilidades dentro del conocimiento ¿cuál es tu especialidad? bueno yo estudié la carrera de física estoy físico de formación y luego me enfoqué en la sismología básicamente la sismología pues es un campo activo muy vivo utilizamos tanto las técnicas tradicionales con medición de sismógrafos del evento sísmico como los gps que mencionaba como imágenes de satélite también ahora con las imágenes de satélite podemos ver cuando ocurre un sismo cuál es la deformación que deja en la superficie inclusive con los volcanes ¿no? cómo se van inflando y desinflando las cámaras magmáticas antes o después de una erupción volcánica entonces es un campo activo muy vivo que combina la tecnología con este con la teoría y con las nuevas formas de describir el fenómeno ¿te ves en esto o el resto de tu vida profesional? sí definitivamente sí yo creo que este la sismología para mí es mi pasión perfecto muy bien las nuevas generaciones es el relevo ¿no? maestro aquí vienen los nuevos jóvenes y ahora vienen muy especializados con temas de tecnologías ¿has tenido alguna experiencia de sismos? ¿te ha tocado alguna vez un uno fuerte? pues el más fuerte que me tocó bueno el que sentí aquí estaba en Ensenada el de Mexicali por ejemplo pero no sentí alguna una réplica como del de 5.5 también de Mexicali estando allá el sismo ocurrió el 4 de abril perdón que fue un domingo de Pascua al día siguiente fuimos para allá a instalar estas estaciones de GPS y sí sentí una réplica así prácticamente en la ruptura ¿no? y escuchaba escuché esta onda de donde ahí viene entonces eso fue lo más fuerte que he experimentado ¿no? pero un sismo relativamente pequeño muy bien a las personas que nos están viendo si tienen alguna pregunta que deseen hacerle a las personas que están aquí en CICESE con gusto les hacemos llegar la pregunta que ustedes tengan dudas y eso ahorita vamos a continuar con el maestro Mendoza para ver los temas de la interacción CICESE y sociedad en general pero en el tema de GPS ¿cómo se avizora en los próximos años? ¿viene algo interesante el desarrollo tecnológico proyectos nuevos a nivel internacional quizá que vayan permitiendo tener mejores herramientas todavía de las que ya se tienen? sí por ejemplo en cuanto al sistema GPS ahora se llama sistema GNSS que es un compendio de sistemas tanto el GPS de Estados Unidos colaborado por los Estados Unidos hay un sistema también GPS que es el Galileo que es la agencia espacial europea eso se refiere a la utilización de los satélites de los satélites en sí el sistema en general el GPS el que tenemos en los teléfonos son satélites estadounidenses ajá así es entonces hay otros sistemas también por ejemplo hay un sistema ruso que se llama GLONASS entonces hay diferentes sistemas que se pueden utilizar estas señales ya no solamente el sistema GPS sino más señales en sí para poder por ejemplo reducir estos errores que hablábamos de centímetros o milímetros poder medir de manera muy precisa los desplazamientos pero no solamente eso sino ver también por ejemplo contenido de vapor de agua o sea se empieza a interaccionar con otras con otras ramas de la física con otras ramas de las ciencias de la tierra contenido de vapor de agua en la atmósfera perturbación geonosférica cómo se va acumulando la deformación tectónica en las fallas con GPS ¿hay cambios atmosféricos con los sismos? hay por ejemplo cuando hay no con los sismos sino por ejemplo cuando hay estas deformaciones cuando hay estas deformaciones por ejemplo se ha documentado aunque no está ahorita muy bien descrito cuando sismos realmente fuertes por ejemplo el de Japón el de Sumatra sismos realmente de magnitudes 8 o inclusive más donde hay una perturbación geonosférica por medio de estos sismos entonces hay una relación o aparentemente hay una relación de acoplamiento entre lo que es los sismos y la disrupción geonosférica entonces es un tema de estudio por ejemplo que con nuevos satélites con más señales podamos de alguna manera vislumbrar nuevos proyectos en esa dirección yo preguntaría algo si adelante esa perturbación geonosférica es después del sismo es después del sismo si no antes y eso de que porque también empiezan a volar los pájaros y que se empieza a inquietar mi gato mi perro se puso nervioso eso si después de que ocurra el sismo imagínate es una energía pues increíblemente grande por ejemplo con el sismo del mayor cucapá de 7.2 la energía que se liberó fue del orden de creo que de 50 bombas atómicas las imágenes de la rumorosa como se sacudió y se levantó el polvo como cuando le pegas un tapete así y se levanta el polvo estuvo tremendo exacto entonces esto también nos habla de como la tierra en su movimiento dinámico está acoplada la parte litosférica con la parte de la ionósfera de la atmósfera entonces eso sí es después de los sismos después antes no sí porque la persona esa que en este ruido nos ve dice que viene una tormenta solar va a temblar ah que viene una tormenta solar y que va a temblar por eso que es otro sistema es otra influencia de fuerza externa pero no tiene implicaciones hasta ahorita hasta ahorita digamos porque como científico siempre tienes que dejar una puerta abierta no se puede decir fiacientemente que viene híjole pues sí hay que tener entonces mucho cuidado con las personas que hacen este tipo de declaraciones porque empiezan las confusiones y más ahorita en este mundo que vivimos de redes sociales que se convierten en virales contenidos las famosas fake news y contenidos que no son ciertos es importante que las personas cuando vayan a ver información lo hagan de fuentes fiables en este caso por ejemplo ahorita nos hablaran de la página de Facebook que tienen ustedes de reportes sismológicos y otros espacios Reina Solano pregunta mi pregunta es ellos van a enseñar a escuelas hoteles mercados al pueblo como enfrentar un temblor más en escuelas por ejemplo que si enseñan a los niños en tema de la prioridad de tener conciencia del tema de los sismos ¿trabajan ustedes en eso? ¿trabajan ustedes en contacto con las escuelas? Sí, bueno como dijo Alejandra ellos vienen pero también podemos ir nosotros encantados Nosotros también vamos como decían los de la Semar de la Sedena de hecho nos invitan vamos y tenemos un programa con el gobierno del estado y algunos municipios en Tijuana para seguramente es muy importante porque es la generación que viene entonces si desde primaria crecen con el fenómeno de los niños a esa edad absorben todo así que esa pregunta yo la cerraría diciendo es hacia donde debemos de ir hacia hospitales también lo comentaba uno va y deja al niño en la escuela y le dice aquí te quedas y luego por ti y no sabes si está en un lugar seguro entonces es una gran responsabilidad de hecho hay una tarea pendiente no sabemos todavía qué tipo de acciones debemos decir a nuestros hijos en la escuela sales te quedas te cubres todavía esa parte está pendiente y también para evitar caos en la ciudad posterior al sismo mencionaba usted en una ocasión incluso aquí el nodo que según dicen que ya lo van a renovar el nodo vial aquí estaban diciendo en gobierno del estado que lo van a hacer una modernización de la distribución de las vialidades aquí saliendo de CICESE y UABC en esta parte creo que en una ocasión mencionó qué pasaría si hay un sismo entonces todo el mundo aquí o en UNAM van a decir es que quiero ir a ver cómo está mi casa quiero ver cómo está mi familia si mis niños no puedo hablar con ellos porque no hay internet no hay red y se vuelve un caos la UABC la UNAM el CICESE todos saliendo al mismo tiempo aquí todo el mundo trae auto si es un caos aquí hacemos el simulacro que nos salimos y platicamos y luego ya entramos pero el simulacro va a ser en un sismo fuerte salir e irse a casa a ver cómo está la casa entonces sería interesante que los simulacros consideran ese tipo de cosas que los simulacros fueran más allá de lo que es nada más sal y métete ¿qué opina de que haya hecho una evacuación al ayuntamiento con el pasado sismo que estuvo de dos segundos de 4.4? lo comenté que yo creo que hay que revisar eso o sea no porque se mueva dos segundos debes dejar un edificio ¿no? porque se paraliza el trabajo ¿no? yo pregunté ¿de quién era la responsabilidad? dijeron de una institución municipal pues hay que hablar con ellos si te fijas estamos identificando muchas tareas pendientes las escuelas cuando evacuar yo pregunté evacuaron el palacio municipal de Tijuana evacuaron el del estado en Mexicali evacuaron hospitales aquí me habló una persona que le hicieron evacuar una guardería dice que sentía más miedo de sacar a los niños que de estarlos ahí adentro entonces le dije oiga ¿y a usted quién me obligó me obligan por una orden directa entonces otra tarea pendiente muchas áreas entonces que mencionan ¿no? y dividieron en antes durante y después si una lección que aprendí hace años cuando empezamos radios y eso nos lo enseñaron los japoneses los japoneses fueron los que hicieron la idea de radios la idea del grupo radios es que el problema de los sismos no es solamente de los sismólogos o de los ingenieros o de los bomberos o de la autoridad es un problema de todos entonces lo tenemos que resolver entre todos y si te fijas como a todos afecta cada quien tiene una responsabilidad y esa hay que identificarla antes y buscar cumplirlo lo mejor posible incluso lo mismo en su casa en lo que mencionaba de las ampliaciones que le hace a su casa tiene uno la responsabilidad ¿sabes qué? hazlo bien o cumple también en otros lugares hay legislaciones que tú tienes que construir bajo ciertas normas ¿hay normas aquí de construcción que estén vinculadas al tema de los sismos? sí en el 2010 dio un paso en ese sentido porque teníamos normas copiadas de la Ciudad de México de suelos que ni existen en Baja California y este sismo en el 2010 con los registros de aceleración de la red del doctor Munguía nos permitió con los espectros obtenidos decirle a los del reglamento oye estás descubierto en la parte más importante de estos suelos entonces se hicieron unas adecuaciones ahí para las nuevas viviendas no las que ya están para las nuevas de ahí a que lo cumplan ese es otro ese es otro cantar pero al menos ya aportó el registro sísmico ya aportó diciendo señores estos suelos responden fuera de de donde estás cubierto con el reglamento de México sí es la idea este que trabajemos en conjunto sismolos con ingenieros pero no sé por qué no nos quieren no se ha podido lograr aunque ya ahí vamos ahí vamos en mi opinión personal pienso que es por las transiciones que hay de gobiernos como que todo cambia y se revuelve y empiezan como desde cero muchas veces cuando hay cambios de gobiernos municipales o gobiernos estatales o federales como que todos quieren innovar y cambiar o dejar su tener su medalla de que yo hice esto y yo quité aquí y cambié porque en los gobiernos municipales también vemos por ejemplo que derogan reglamentos así de raza totalmente y crean uno nuevo para decir que nosotros lo hicimos no irá por ahí por ahí va es parte de nuestra cultura por ahí va es parte de la cultura y entramos a un terreno que mejor ya lo metí en camisa de un semana platícamos un poco más de tu experiencia ¿qué es lo que más te gusta del trabajo que ustedes realizan aquí? ¿cómo es tu relación con tus compañeros? sí, bueno pues mira aquí tenemos un equipo muy diverso hay computación hay gente de ingeniería hay gente de sismología hay físicos hay matemáticos yo creo que es un grupo muy interdisciplinario que lo que hacemos es tratar de como decía el maestro Luis es conjuntar esfuerzos para ir en la dirección digamos de ahora una dirección correcta que nos lleve hacia ahora que tenemos bastante instrumentación por ejemplo ver cómo podemos encauzar toda esta instrumentación en los estudios que estemos haciendo ahora con estudiantes de posgrado por ejemplo ahora tenemos alrededor de 10 estudiantes de posgrado en el área de sismología son bastantes sí, somos bastantes somos un grupo ahorita muy nutrido entonces eso nos da la pauta para que los estudiantes puedan utilizar estas bases de datos puedan aplicarlas aquí en el noeste de México y bueno parte de mi de mi de mi trabajo también es dar clases en las cuales pueda motivar a estos estudiantes a poder hacer estudios pero se pueden acercar independientemente de si son de posgrado o no pueden acercarse de diferentes niveles educativos con ustedes sí preparatorias por ejemplo tenemos ahorita un programa que es estudiantes de investigación del verano por ejemplo hay de la Academia Mexicana de Ciencias hay otro programa que es el Delfín donde vienen estudiantes de licenciatura prácticamente del último año de su semestre de licenciatura a cursar un mes mes y medio estar con los investigadores aquí interaccionar y es interaccionar con cada uno de los investigadores y es muy interesante porque más o menos la mitad de estos estudiantes que vienen a estos veranos de la investigación la mitad entran a un posgrado puede ser que entren aquí en CICES puede ser que entren a otra institución pero es una estadística que nos daba la semana pasada la directora de estudios de posgrado y entonces eso es muy importante porque también es una labor que tenemos que llevar a cabo y a mí me da mucho gusto poder motivar y que los estudiantes puedan seguir en esto esto significa que el hecho de que ellos ya decidan acercarse a un curso o a una estancia en CICES ya como que ya lo traen en la intención de iniciar un posgrado aquí la ciencia es divertida si no me sería algo si la ciencia es este o sea quizás no deja mucho dinero pero y se juega o sea por ejemplo yo muchas veces les digo a mis alumnos bueno aquí tienen una ecuación a veces en las ecuaciones hay unas ecuaciones muy feas hay otras horribles pero sobre todo la interacción que pueden tener con la computadora y graficar las ecuaciones o ver las ondas sísmicas o cómo interaccionan con el suelo y la estructura o cómo son las fallas que decíamos estos de la geometría siempre empezar jugando por ahí es interesante porque uno le va perdiendo el miedo y ya se puede ir adentrando a temas más y lo vemos mucho en Estados Unidos yo veo mucho eso nosotros seguimos mucho la radio pública y la televisión pública en Estados Unidos y manejan mucho ese concepto de que la ciencia no tiene que ser aburrida la ciencia es muy divertida o sea es muy divertida entretenida y enriquecedora porque siempre estás aprendiendo cosas nuevas es decir es una bola de nieve que no se detiene entonces ¿qué parte divertida tiene la sismología? a ver platíquenos ustedes ¿cómo engancharías a un muchachito de secundaria que son los más reacios? ¿qué le dirías? a ver ¿qué divertido hay en la sismología? pues mira yo pienso que lo divertido de la sismología es que es un campo muy activo siempre sentimos siempre está temblando ¿ok? hay temblores pequeños medianos y grandes siempre estamos temblando entonces podemos ver desde la estadística de ver las matemáticas simples de que por ejemplo si ocurre un sismo de magnitud 5 van a ocurrir 10 de magnitud 4 van a ocurrir 100 de magnitud 3 etcétera tiene una relación logarítmica por ejemplo y con eso con esos ejemplos que puedes sentir los puedes trasladar a una gráfica y poder de ahí empezar a interaccionar con los alumnos otro de los aspectos aparte de la estadística puede ir puede ser ir a ver las fallas ir a ver las fallas es bien importante es lo que más les gusta ir al campo porque ir al campo te conecta con la tierra inclusive caminar descalzo en la tierra es bien importante bueno para mí ¿no? porque sientes realmente como el pulso puedes ir caminando sobre las fallas se hacen todavía expediciones a la falla que ocurrió donde ocurrió el sismo de Mexicali se miden los descartamientos ahí está difícil caminar descalzo ¿verdad? ahorita no pero así digamos en invierno la cosa es tener el contacto directo con lo que uno está estudiando que es la tierra yo creo que eso es bien importante porque te relaciona un comentario experiencia yo tengo más edad que él yo cuando fui a la primaria me enseñaron que la tierra se formó en siete días ¿sí? como la biblia así es pues fui a una escuela católica pero conforme fui creciendo dije pues ¿cómo lo hicieron? hasta que un día entendí la palabra erosión erosión quiere decir que el planeta está cambiando segundo a segundo o sea porque la erosión está llevando cosas y luego aprendí la teoría tectónica de placas esa es la gran cosa cuando aprendes que este planeta ha estado cambiando y que se mueve constantemente ese es una gran este le cambio la perspectiva es un gran reto para decir oye ¿cómo funciona este planeta? entonces era nomás por eso tenemos esa imagen y lo grafica lo hace en animación de cómo estaba antes integrados las placas y cómo han ido moviéndose creo que fue una persona ¿quién fue quien sacó lo de África con Sudamérica? la conexión que había la teoría tectónica de placas le llegaron al bingo en 1960 y pico aquí cerquita en San Diego en Scripps ¿a poco? sí alguien empezó al mar dijo oye pues esto encaja como una pieza de rompecabezas ahí surge la teoría tectónica de placas es reciente en los 1960 es muy reciente así es digo comparado con otros desarrollos de la ciencia avances de la física por ejemplo que fueron muchísimo tiempo atrás así es es una teoría fascinante cuando yo la conocí estaba en cuarto de licenciatura aquí enfrente en ciencias marinas el doctor Tim Bogardens nos dio esa clase y cuando nos dio esa clase la teoría dije está interesante muy interesante y de ahí fue donde le surgió la chispa de dedicarse de cómo funciona este planeta por ejemplo ese de que el Golfo de California no existía hace cinco millones de años y cómo se estaba moviendo la península es algo lo que él dice yo sé dónde se concentra más movimiento por lo tanto los sismos son más frecuentes y dónde se distribuye el restante acá por la costa por eso acá es relativamente menor pero siempre está la posibilidad de que exista ese famoso gran sismo si existe la posibilidad de que exista un gran sismo aquí el Big One el Big One que le llaman el Big One del sur de California sí desde 1989 identificaron eso pegaría aquí en Ensenada sí digo depende de la magnitud estimada si rompe todo el segmento podría ser hasta 7.8 aquí allá la magnitud la falla del segmento sur de la falla de San Andrés más o menos la la siguiendo hacia el norte la ruptura yendo hacia el norte hacia la ciudad de Los Ángeles los de chino ahí sí se les va a tocar ahí sí ahí se nos sigue escuchando Reina cuidado la falla de San Andrés inicia en el salto sí ahí inicia y se mueve hacia arriba pasa por Los Ángeles luego sigue hasta San Francisco entonces ese famoso Big One que es algo de que las fallas tienen un periodo de recurrencia o sea cada cierto tiempo ya no pueden liberar y está identificado que hay un segmento que tiene ya varias décadas que ya le toca como dice así que si nos va a llegar un 7-2 nos llegó el 7-2 ahora le va a pegar muy fuerte a Mexicali porque lo que hemos identificado en que Mexicali las ondas que producen más daño que produjeron más daño en 2010 fueron las ondas superficiales las que viajan como dice el nombre por la superficie ahí hay un efecto muy grande de eso así que pues seguimos listos que se prepara entonces de Mexicali bien con el tema de construcciones y todo esto hay una una área donde están utilizando a la gente para ayudar a desarrollar investigación esta de búsqueda de inteligencia extraterrestre a recibo o como se llama el lugar donde está ese lugar y utilizan ellos las computadoras de las personas tú bajas una aplicación a tu computadora y el procesador de tu computadora ayuda a procesar valga la redundancia datos que le sirven a ellos para sus monitoreos que están haciendo en el espacio se puede utilizar celulares o tecnologías de la gente es decir la gente puede colaborar de alguna manera como en ese caso al desarrollo de alguna investigación o aportar datos que quizá ustedes bueno tienen ciertos sismógrafos pero ¿los celulares pudieran ser bien para generar algún tipo de datos que le sirvan a usted? si, si por ejemplo cuando ocurre un sismo se puede generar un mapa de intensidades por ejemplo del sismo con base en que en lo que siente la gente entonces la gente puede decir bueno yo tengo la en una escala por ejemplo dentro de una escala que es la escala de Mercalli que se usa para este tipo de intensidades puede decir uno es muy pequeño pequeñisísimo cinco es más intenso y diez es muchísimo pero entonces a través de esta escala uno puede dar en las aplicaciones estas de los celulares y eso nos ayuda de alguna manera para poder sentir la percepción de la gente se puede graficar por zonas la percepción existe eso y existe eso sí aquí lo tenemos o en Estados Unidos bueno hay una aplicación por ejemplo que es del servicio geológico de los Estados Unidos que es para eso y por ejemplo también en este sismo que ocurrió en Puebla en el año pasado se utilizó también para ver la percepción de la Ciudad de México cómo había reaccionado ante estas intensidades entonces una parte de la percepción de la gente y la otra también se pueden hacer modelos matemáticos para ver cómo es la intensidad o la escala de intensidades ya dependiendo del suelo el tipo de suelo y lo que platicaba el maestro Luis Mendoza pero sí eso ayuda muchísimo otra área más que pudiera es decir no tiene fin las áreas de oportunidad de trabajo de investigación de crecimiento desarrollo y demás Diana Quinteros nos manda un mensaje dice muy interesante la información y nos manda una manita así Johanna Castro hello dice saludos desde Hacienda Heights California nos están viendo allá en California es que estamos vinculados conectados vaya por eso la alerta sísmica con California no maestro Annie Magdaleno muy interesante gracias mil por informar lindo día también manda un saludo y muchas gracias a ustedes por comunicarse también la recordamos si tienen preguntas las pueden hacer llegar y aquí mismo se las hacemos a los investigadores y especialistas de CISESE en esta área de sismología la película de Hero ¿ya la viste la de Hero? esa no la he visto ¿no la has visto? no está muy interesante porque habla de lo divertido de la ciencia y cómo desarrolla proyectos los niños el cine se ha ido también transformando y apoyando mucho al tema de la ciencia a mi es mi percepción porque ahora ya los nerds son los cool como por ejemplo la serie esta de Big Bang Big Bang Theory ha cambiado la percepción porque como sociedad parece que nos estamos dando cuenta de la importancia de la ciencia en nuestro desarrollo y en nuestro bienestar ¿qué opinas tú de esto de esta transición y la ciencia es cool la ven cool los niños ahorita? pues yo creo que sí todos estos programas por ejemplo que empezó un tanto con la serie de Big Bang Theory y estas películas ¿no? que dices por ejemplo de Hero sí ya me acordé es de que crean como esta inteligencia artificial y un robot ¿verdad? es un robot que te ayuda para cuando tienes algún problema médico bueno lo que quería decir es que yo creo que la generación de conocimiento es bien importante ahora ya para las sociedades ¿no? para las sociedades en desarrollo sobre todo como nosotros y el conocimiento como dice ahí una frase es poder ¿no? y también el conocimiento genera pues lo que podríamos decir esa relación que tenemos el ser humano con la naturaleza y como nos volvemos a conectar otra vez con la naturaleza a través de poder desdreñar un poco sus misterios utilizando la ciencia lo que lo que se me hace interesante a través de estas películas es que ahora el nerd digamos el que tiene lentes es el nuevo héroe ¿no? a través de la ciencia puede solucionar los problemas o se le presenta alguna situación ¿no? y yo creo que eso ha influido mucho ahora en la generación de los jóvenes sobre todo en la generación milenias que tiene mucha tecnología que tiene acceso a la información a poder acceder a ese tipo de conocimiento pero también por otro lado también nos genera la responsabilidad de lo que se esté generando en las redes sociales de lo que se esté publicando pues tenga un sustento científico que esté respaldado así es porque ahorita ya están los de la teoría de que la tierra es plana y hay miles miles de seguidores que creen que la tierra es plana y hay teorías conspirativas y demás de todo encuentra uno en internet y es verdad tiene los dos lados es como un arma de dos filos las nuevas tecnologías o el acceso a gran cantidad de información porque tienen que tener desde chiquitos las herramientas aquí para saber cómo identificar o cómo filtrar la información que es inadecuada para ellos y bueno divertirse sí pero no no irse de boca con información que es falsa nos manda saludos Ana Rosa también nos manda un dedito para arriba entonces pues ahí está ese trabajo 10 estudiantes de posgrado ¿tienen alguna preferencia en específico los estudiantes de posgrado hacia qué áreas se enfocan más? Bueno ahorita de hecho ahorita inclusive en verano están por definirse ya sus temas de tesis entonces hay unos que se van a estudiar digamos la sismicidad que ocurre en el norte de Baja California otros que quieren estudiar estructuras interacción sobre estructuras en fin hay diferentes temas en los que se han interesado estos estudiantes hay otros que quieren estudiar por ejemplo esta deformación pero ya no a nivel de placa tectónica lo que hablábamos del 80% de la deformación en Bahía Mexicali sino a nivel ya de falla y eso nos puede decir más sobre ya los sistemas de falla ya a nivel más los puntos finos exacto ok perfecto muy bien no sé algo extra que tengas por ahí de tu trabajo que se nos haya pasado pues no creo que no creo que más o menos hemos dicho un poquito de todo un poquito de todo bueno pues maestro Mendoza platíquenos un poquito yo sé que siempre que lo entrevistamos le damos mucha lata con ese tema radios Ensenada cuando vamos a poder tener aquí sistemas radios pues buena pregunta la iniciamos lo iniciamos hace en el 2004 no es que hubo cambio de gobierno ah ya ve lo que estaba diciendo entramos al terreno y este lo quitaron y luego hace dos años me pidieron otra vez la propuesta la hice en fin no hemos logrado romper eso pero cuando inicié radios en Tijuana lo llevé a Mexicali también y en Mexicali me dijeron no no necesitamos de eso antes del sismo antes del sismo si estoy hablando de 1997 este lo traje a Ensenada y tampoco encontré eco entonces hice Tijuana el comentario es este una vez fui al CIPRES al batallón como se llama al ejército a dar una plática y me dijo el general o el encargado me dijo bueno y por qué usted anda allá en Tijuana y no aquí en Ensenada este por qué no hace esto también aquí en Ensenada pues aquí vive usted le dije sí pero es que lo propuse pero no me hicieron caso le dije y ¿sabe qué me contestó? dice usted debió haber insistido y me quedó bien claro o sea cuando sabes que es importante debes de insistir claro así que contestaron la pregunta pues seguiremos insistiendo hasta que se haga porque no no necesitas el gran costo es nomás un sitio de reunión donde estemos todos los responsables de la luz el agua escuelas hospitales para las personas que nos están viendo que no conocen los radios nos puede resumir un poquito qué es Radios Radios es una iniciativa japonesa después del sismo que tuvieron en 1995 en Kobe donde los japoneses se dieron cuenta que este asunto no era solo de sismodos y dijeron lanzaron una convocatoria a nivel mundial invitaron a 60 ciudades y una de ellas selecta fue Tijuana ¿por qué? porque tenía riesgo sísmico y tenía estudios ya avanzados y había un centro de investigación junto a ellos así que se hizo a nivel mundial en 12 ciudades y al término de ello es la única ciudad después de 20 años que sigue reuniéndose y la filosofía contestando la pregunta del grupo Radios es reunirnos de todas instituciones de todas disciplinas a hablar sobre este fenómeno hablar que no nos ha tocado pero que nos va a tocar hablar que en Tijuana se caen los cerros sin sismos hablar que el reglamento no está adecuado hablar que nuestras escuelas necesitan atención entonces es un grupo donde vamos a expresar ideas y a decir señores nos faltan muchas tareas por hacer y se agendan cosas por hacer es decir se van hablando de resultados de avances y demás venimos haciendo una reunión mensual últimamente hemos perdido ahora la hacemos cada 3 o 4 meses dependiendo de si hay disponibilidad en una sala acabamos de hacer la reunión 181 el 19 de julio pasado en Tijuana y el tema fue básicamente un trabajo que estamos haciendo San Diego Tijuana estamos en conjunto están suponiendo un sismo de magnitud 6.9 en la bahía de San Diego y están estimando que le va a pasar a San Diego y nosotros estamos estimando que le va a pasar a Tijuana en cuanto a daños materiales pérdida de vidas y costo económico entonces llevamos ya 3 años y ya tenemos que terminar en un año entonces ese fue el tema de esta reunión donde nos sentamos a ver avances y donde yo propuse que lo más conveniente sería que cada institución venga si cese o si cese vaya allá explico la del agua y le digamos señores si ocurre este sismo estas son las aceleraciones esperadas ahora tú dime tus tuberías tus tanques van a aguantar eso pero que lo contesten ellos claro y que lo hagan ellos para que la herramienta sea de ellos y luego nos vamos con la comisión federal y con otros y cada uno tiene sus sus estructuras hay una persona que usuario que se llama tránsito urbano dice en qué consiste la relación suelo estructura y tiene que ver con lo que está mencionando porque cada uno cada estructura de cada organismo es distinto escuelas hospitales instituciones de no sé de gobierno oficinas o lugares donde se congrega mucha gente tuberías postes de luz fíjate yo lo resumiría es muy amplio el tema pero quizá la parte más importante y si Alejandro tienes una opinión es que los suelos tienen una frecuencia natural de vibrar cuando ocurre un sismo vienen muchas frecuencias y llega a un sitio a un suelo y dice a mí me gusta vibrar a un hertz entonces el suelo vibra a un hertz ahí es donde hay amplificaciones quizá el suelo más enseguida vibra a dos hertz a otra frecuencia ok entonces ya tenemos un suelo que tiene una frecuencia natural de vibrar donde le gusta vibrar donde amplifica las ondas si ahora vienes y pones una estructura en ese suelo lo más recomendable es que la estructura no vibre al mismo a la misma frecuencia del suelo la barra como ritmo entra en resonancia ajá sí entonces ese fenómeno se da mucho en Valle de México es el responsable de los datos digo de los daños de 85 todo lo que buscamos es mucho eso que en el diseño de la estructura primero estudies el suelo y digas voy a poner una estructura con una frecuencia muy alejada o diferente a la del suelo para que no entren en resonancia ¿cómo se hace eso? ¿cómo hace uno una estructura que tenga respuesta a una vibración? cuando tú diseñas una estructura tú decides los materiales las alturas y en base a programas a cálculos te dicen para una estructura de 10 pisos de concreto X la frecuencia de vibrar es un hertz o un segundo y eso ya está las fórmulas para hacer eso ya existen lo puedes hacer exactamente pero antes de hacer el diseño tienes que estudiar el suelo entonces aquí hacemos al revés y a cierta profundidad porque tiene diferentes características a diferentes niveles así es dónde hincar la estructura qué tipo de cimentación entonces contestando a tránsito urbano es pues es entender y buscar que no coincidan en el momento de un movimiento sísmico no coincidan las frecuencias del suelo con la estructura y eso ayuda mucho la idea es que cuando el suelo va hacia el norte la estructura vaya hacia el sur nunca vayan en la misma fase si hay bueno ahorita hay muchas personas que están interesadas en este tema bastante bastante información bastantes áreas en las que se puede hablar o discutir sobre el tema de los sismos si hay maestras de escuelas o directoras de planteles escolares que quieran tener más información sobre esto o pueden ustedes ir a las escuelas y platicar sobre los sismos ver los edificios que tienen para que se preparen digo eso independientemente de si lo hacen de manera sistemática a través de todo el sistema educativo pueden en lo individual planteles escolares ahí la mejor estrategia quizás sería lo intentamos que vinieran todos los ingenieros del sistema educativo los encargados de las escuelas los necesites que son los que están construyendo constantemente a aprender esto aquí entonces que ellos ya se vayan con una visión y lleguen a ver la escuela de otra forma ya no como nada más ahí para que se metan los alumnos entonces me faltó decir para saber cómo vibran los suelos se hacen los estudios de microzonificación sísmica si se ya hizo en el Valle de México después del siglo de 85 y con esa experiencia hicimos la de Mexicali la de Tijuana y la de Ensenada entonces esa información ya está disponible la pregunta es ¿lo usan los que diseñan los edificios? o nomás dicen yo quiero un edificio de 10 pisos y lo quiero de este material oye ¿qué frecuencia vibrar? no sé ¿y dónde lo vas a poner? ahí donde la vista esté más bonita ¿me explico? ahí esa parte no la hemos pues ahí generalmente y en muchos lugares si no hay sanción o no hay quien te supervise pues no lo hacen ¿verdad? es como el tema de tirar basura en Estados Unidos con las multas de allá y las multas aquí y los llamados de atención allá ¿tendría que ser más legislado quizá? o como más supervisión ¿qué es la serie? sí yo creo que cuando te pidan permiso de construir un edificio le digas tú a ver tráeme ¿qué estudios tienes? ¿ya estudiaste el suelo? ¿ya estudiaste el edificio? ¿ya sabes cómo van a interactuar? si vivimos en zona sísmica eso si se lo dice a los de Monterrey van a decir allá no hay no hay no hay zona sísmica allá hay ciclones pero si estamos en zona sísmica debemos llegar a eso eso ya lo tienen adelantados los japoneses los norteamericanos los muchos países ellos no construyen edificios mucho menos de rascacielos sin tener todo eso México ya lo tiene después de la elección de 85 ya lo hace claro entonces el humano hasta que te golpeas y aprende la lección dices ahora sí lo voy a hacer y ese es el gran reto esa es la idea antes de que nos golpeen que sea antes de que nos golpeen antes de que sintamos o tengamos la tragedia encima ¿no? si lo sabías porque no me dijiste bueno pues no sé si algo más antes de concluir la transmisión de hoy del tema que lo que están trabajando aquí maestro en CISESE que vienen puertas si van a tener algún tipo de evento no sé nuevos equipos proyectos nuevos que tengan ahorita bueno en el caso de la red geodésica para septiembre octubre más o menos vamos a instalar cinco nuevas estaciones en la falla en ese segmento sur de la falla de San Andrés en Mexicali que viene siendo la falla Cerro Prieto y esto nos va a poder permitir monitorearla con este sistema GPS los desplazamientos de la falla entonces estamos en esos planes de desarrollo con ello ya tendríamos 28 estaciones geodésicas en Baja California y también me faltó mencionar que bueno parte de esta información se comparte con las redes geodésicas y sismológicas de Estados Unidos y estamos en un constante flujo de información de ida y vuelta para poder monitorear nuestra zona sísmica la de las Californias Alta California y Baja California perfecto muy bien pues vamos a estar pendientes entonces de lo que venga algún otro entrevistado nuestro si gustas pues ya les pregunté está muy concentrado verdad si mira ahí tenemos a Tito A Tito Valdés Armando Valdés perdón Tito es su papá y este Andrés no me digas Andrés Navarro Andrés acaba de unirse a Resno tiene apenas tres semanas entonces lo están ahorita entrenando en procesamiento de datos ya se le entrenó en manejo de equipos y ya y no le ponen su chaleco en entrenamiento o algo así y ya la siguiente semana se va a campo se va a campo así que al calor o a donde a la sierra a la sierra a los negros a sacar datos de la estación más cercana del sismo y a revisar otras y luego de ahí se lo llevan a Mexicali con el calorón le viene la parte entonces estas son las nuevas generaciones estas son las viejas muy bien pues y como pinta maestro tiene buenas expectativas de las nuevas generaciones sí mira bueno no sé si lo comenté yo era responsable de las redes urbanas el 4 de julio pasado acepté colaborar con la red le llaman Resnum así que ahora estoy a cargo de tres redes me creció la familia me creció el equipo y apenas me estoy la veras esta esta visita tuya me ayudó mucho para entender quiero entender qué hace cada uno sí porque yo vivía aquí de los vecinos pero no estaba metido entraba nomás por café o a saludar pero no me quedaba mucho así que contestando la pregunta pues lo que viene es saber más qué qué hacemos aquí en Resnum y sobre todo y es el mensaje para todos es que se mejore el servicio claro y que se mejore la instrumentación y ojalá se pueda volver a activar la aplicación y salir a buscar recursos porque esto demanda recursos ¿cómo se hace la búsqueda de recursos? pues cada que presentan carpetas cada que por eso nos da gusto cuando tibla sí de cierto modo ¿verdad? ah chico a ver háblales ¿qué necesitas? pues necesito más tiene mucho que ver con la política ¿verdad? pasó en el 2010 en el 2010 correcimos el domingo yo me quedé aquí el lunes y el martes me hablan me dicen lo está esperando el gobernador ahí voy corriendo cuando oyes eso en el teléfono cuelgas y sales córrele y este y lo primero que me dice la regañada es ¿por qué vienes hasta ahorita? o sea dos días después y ya me la y si la segunda te encargo esto y esto que mañana a las ocho nos digas ¿qué sucedió? entonces preparé lo que pude hablé a mi colega me mandaron fotos y en la plática ya que dije lo que sucedió a mi me comentó me sugirió Acosta Chan dice diles que no tenemos dinero diles que no hay dinero para investigación entonces se me ocurrió decir lo que pasa es que no tenemos equipos batallamos entonces el gobernador en aquel tiempo me interrumpió y le dijo a alguien ahorita que acabe esta persona hablas con él y a ver cómo le ayudamos conseguimos seis millones de pesos gracias al sismo entonces lo que queremos es salir a buscar dinero antes del sismo claro y tú dices ¿a quién? pues queremos que ojalá convenzamos que las escuelas deben tener un instrumento que no valen la gran cosa cinco mil dólares no creo que sea mucho pero ¿cuánto valen los que están ahí? así es que los hospitales estén instrumentados que hagamos más estudios de zonificación de suelos de etc entonces necesitamos salir a buscar dinero para investigación científica que en este país es muy difícil muy bien perfecto bueno pues con eso vamos entonces a concluir ya la emisión maestro Mendoza un último mensaje a la población se puede acercar entonces con ustedes ¿verdad? o vienen o ustedes van también ¿no? sí sí así es perfecto pues muchas gracias gracias a las personas que estuvieron viendo la transmisión muchas personas estuvieron participando y estaremos posteriormente platicando con maestro Mendoza si tienen la oportunidad nuevamente de temas así como lo estuvimos haciendo anteriormente cada semana ojalá se pudiera hacer igual de temas de los sismos y prevención de sismos e ir acercando también a ver si podemos sentarlos también a los que mencionan a los ingenieros y a los arquitectos y a la gente que está vinculada a lo que ustedes hacen que trabajemos en conjunto para trabajar en conjunto muy bien pues muchas gracias gracias a todos el jueves el jueves tenemos viene una persona de Caltech hay un programa donde estadísticamente tiene un no sé si ustedes en términos de las réplicas que en base a la magnitud del sismo tengas una idea de cuántas réplicas en qué tiempo de qué magnitud puede haber réplicas más fuertes que el sismo inicial no entonces ya no sería réplica ya no sería réplica entonces el principal sería premonitor ah ok ya sí pues sí verdad ya me respondí yo solo entonces puede que temblar 7.5 y después venirse uno de 8 no ya no sería réplica entonces no pero puede haber uno de 7.5 o uno de 8 pero en el mismo sitio es muy difícil porque un 7.5 ya liberaste mucha energía ya el 8 sería quizá en otro segmento adyacente que hubo una falla dispare otra falla pero un 7.5 y ahí en el mismo un 8 es muy difícil muy bien bueno no yo ojalá no lo no lleguemos mira por ejemplo el sismo más grande conocido por el humano es el 9.5 en Chile sí no queremos ver un 10 9.5 sí no queremos ver un 10 ¿no fue el que generó tsunami? en ese tiempo sí sí bien ya luego hablaremos también de lo de los tsunamis nuestro a ver si podemos abordar este tema bueno muchas gracias y con eso nos pedimos Reina Solano muy buena información muy interesante todo me encantó felicidades bonito día bonito día para todos muchas gracias 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 gracias